La actriz Maliyani Marín, conocida por su destacada carrera en la televisión y el cine, es la embajadora de la campaña de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer y visitó las instalaciones de esta asociación para convivir con las familias en Acapulco. Se siente bonito cuando te sumas a causas tan bonitas como estas. El cáncer es una enfermedad voraz y cuando llega a los niños, pues obviamente es un golpe para la familia que no te esperas, que no es fácil reponerse, que no entiendes. Y ahí es cuando entra a Fundación Amang, abrazarlos, hacerles más fácil el camino dándoles hospedaje. Es una enfermedad que te agota. La actriz destacó la importancia de la labor de Amang en apoyar a niños y familias que enfrentan el cáncer, una enfermedad que puede ser devastadora, tanto física como emocionalmente. Y quiero aprovechar sus cámaras para invitar a todos, guerrero, que nos pongamos de pie por nuestros niños. Los niños son el futuro del mundo. Es un dolor que nadie quiere pasar, pero que cuando nos abrazamos y estamos juntos es más fácil el proceso. Uno de los aspectos que más impresionó a la actriz fue el apoyo que Amang brinda a las familias al proporcionarles hospedaje y transporte cuando es necesario y resaltó la importancia de la detención temprana y la prevención del cáncer, ya que hay muchos síntomas que nos alertan cuando algo no está bien. Con imágenes de Edwin Zárate, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.